Hola, bienvenidos a HormigaTV, les saluda Soy La Rincón, y les cuento que como parte de un evento virtual con dueños de tiendas de cómics, una serie de nuevas series fueron reveladas por DC Comics. Las historias que debutarán de una nueva iniciativa llamada Frontera Infinita y comenzará en marzo tras la pausa de la actual publicación de los cómics situados en un futuro posible del universo DC, involucran a un par de cómics asociados a Batman. Deathstroke INC es una secuela en cómic de la serie animada de Harley Quinn, también se incluye un cómic del aniversario por los 80 años de Wonder Woman. S-War será una serie que abordará historias del nuevo universo DC creado después de Dark Nights Deep Metal, mientras que un cómic centrado en los vampiros de DC formó parte de los anuncios. Robin en Batman, Joker, A Puzzle Box, The Legend of Batman, Crush en Lobo, Nubia en The Amazons y DC Middle Age, centrado en personajes de la antigüedad del universo de DC, completan los títulos. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube y Facebook Watch como HormigaTV, en Twitter e Instagram como Hormiga Digital y en SoundCloud como Hormiga Radio. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad.